Buenos días, presidente de Consulta Mitowski, ¿cómo se va a llamar nuestra nueva sección? Roy, buenos días. La semana de Claudia, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Ya quedamos así? Sí, 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 la semana. Para hacer tu cortinella y tu presentación, ¿cómo se merece? La semana de Claudia. ¿Cómo le va a la presidenta Claudia Sheinbaum en estas poquito más de una semana en el Ejecutivo Federal, Roy? Mira, no quiero decirte una, la principal cambio que veo yo en la comunicación entre Claudia y López Obrador, entre Claudia Sheinbaum y López Obrador. Ella no se coloca en el centro del debate. Ella no es el centro del debate. Gracias a Dios. Estamos debatiendo, incluso vemos a García Harfus en gira, ¿no? Sí, claro, no teme que le quiten protagonismo. Exacto, no está peleando el protagonismo con nadie, ¿no? O el protagonismo fue el tema del huracán, pero fue el huracán, no ella, la protagonista, Acapulco. Ella está en la mañanera comunicando sin personalizar las críticas, porque está en el debate, está en el debate, pero no personaliza, no dice de qué medio eres y de cómo te llamas tú. Y que cuánto gana quién sabe quién y que si Claudio X no sé qué. Sí, no, tienes razón. Entonces, si hay un cambio, a pesar de que es la mañanera, a pesar de que es ella, su estilo es distinto, ¿no? Su estilo es distinto. Entra al debate, entra al debate, dice la reforma va, sea como sea, ¿no? Pero no personaliza que tal abogado dijo tal y que le pone un video diciendo lo que dijo para burlarse. No, así es. Ahora sí hay una, yo he visto en esta semana de conferencia, Roy, sí un desarrollo más ideológico. Es decir, inició muy sobria, inició sin utilizar todas estas palabras repetitivas de los neoliberales y la candidata preanista y tal y cual. Y poquito a poquito, yo no sé si se va soltando y va para allá o está tratando de equilibrar también pues para sostener una mañanera que la verdad es muy difícil después de lo que hizo el señor López Obrador. Sí la he visto más ideologizada conforme pasan los días. Sí, sí, sí. A ver, no sé si va a durar mucho eso, pero ella está montada en una idea de un movimiento y no lo va a abandonar, menos en este momento donde lo necesita. Porque, a ver, no tiene una oposición política. La oposición política no, en este momento no sirve ni en la urna, ni en la Cámara, ni en la agenda pública. La oposición no está poniendo agenda, ¿no? La agenda la está poniendo la realidad. O sea, ¿cuál es la agenda? Pues que si el huracán, que si Chilpancingo, que si Frontera Chimalapa, que si Culiacán. Es la realidad la agenda, no la oposición política. En ese sentido, sí necesita la 4T para mantener el apoyo que necesita. Yo hasta hoy la veo bien, bien. No es que vea el bien el país, el país no está bien. No, no, definitivamente. Pero la forma de afrontarlo es distinta. Es decir, ya tenemos un problema evidente de inseguridad. Bueno, ¿para qué te número los estados, verdad? Si ya sabemos que es la mayoría del territorio nacional. Ahí está Omar García Harfuch, ya se reunió con la gobernadora de Aguascalientes, con la de Guanajuato, fue a Sinaloa, fue a Sonora. No será de la noche a la mañana, pero pareciera que las cosas pudieran cambiar. Por lo menos la percepción de que se está trabajando puede cambiar, ¿no? Ya no se está negando la realidad permanentemente. Sí, Rosa Isela Rodríguez, con todo respeto, como secretaria de Seguridad, pues no sé qué hacía tras bambalinas, pero lo que veíamos de la secretaria, hoy secretaria de Gobernación, era que presentaba un PowerPoint en Palacio Nacional. Sí, sí, yo creo que sí hay un cambio, ¿no? Un cambio que a lo mejor todavía, espero que cambie para bien el país, pero no es que ya haya cambiado el país. No, no, y es imposible pedirlo, ¿verdad? Tú y yo hablamos, y siempre me acuerdo de eso, Roy, porque cuando hablábamos al inicio del sexenio de López Obrador, decíamos, bueno, vamos a darle un tiempo prudente para evaluar cambios en el sexenio. Ahí tiene un bono de esperanza grandísimo, tiene una confianza elevadísima, y bueno, al final cambió de discurso, de un discurso totalmente conciliador a un discurso totalmente polarizador. Se volvió otro en Palacio Nacional. Se volvió el que era, pues, ¿no? Se volvió el que era, el que había sido antes, el no antes de la campaña. Oye, el caso Claudia, Claudia también tiene un bono, ¿no? Un bono que además sí se lo merece porque la gente no la culpa de lo que está pasando, lo cual es cierto, o sea, no es culpable, ¿no? Espera que lo solucione, pero el caso Chilpancingo sí le dolió. O sea, ¿a qué me refiero? Lo estoy hablando en su popularidad. Todos los días desde que llegó al gobierno, todos los días fue creciendo en popularidad, fue acumulando a los que tenían más alguien que decía, pues, no está tan mal, va bien, va bien. Pero después de lo de Chilpancingo, de las opiniones sobre Chilpancingo, de lo que evidenció Chilpancingo, lleva tres días consecutivos con el día de hoy bajando. Entonces, sí es algo que rompió la inercia. En el saldo, gana. El viernes pasado que hablamos estaba en 65.6, y hoy está, no, estaba el viernes pasado en 65.2. Dos, y hoy 65.6. Bien. Oye, ¿cuál es, Roy, un tiempo considerable, prudente, para hacer una primera evaluación, sobre todo del tema de la seguridad? Mira, una de las cosas de la estrategia de seguridad que dieron es que no pusieron ningún límite ni ninguna métrica para decir nos fue bien o nos fue mal. Entonces, estamos supeditados a lo que ellos nos digan, ¿no? Yo creo que los primeros 100 días, ¿cómo lo van a presentar? Pues, alguna baja ligera de delitos, espero que se den. O sea, los primeros 100 días podemos hacer una evaluación con homicidios dolosos, secuestros, etcétera, etcétera. Oye, o con capturas, porque uno de los cambios de la estrategia es ir sobre cabecillas y generadores de violencia. Vamos a ver si realmente atrapan a generadores de violencia. Perfecto. Bueno, pues, Roy, gracias. Nos vemos la próxima semana en esta sección que se llamará La Semana de Claudia. Saludos. Un beso. Gracias, Roy Campos. Bueno, pues, han revivido, según leo en algunos medios el día de hoy, el juicio político.